¡Vámonos pues! A orillas del río Grabo, en una hacienda escondida Laurita mató a su novio porque ella no la quería Y con otra iba a casarse No más porque las podía Se hallaron dos cuerpos muertos al fondo de una parcela Uno era el de Emilio Guerra, el prometido de Estela El otro el de Laura Garza La maestra de la escuela La última vez se vieron, ella lo mandó llamar Cariño del alma mía Tú no te puedes casar, no decías que me amabas Era cuestión de esperar Tú no puedes hacerme esto, ¿qué pensaría mi familia? No puedes abandonarme después que te di mi vida No digas que no me quieres Como antes si me querías He venido a despedirme, Emilio le contestó Tengo a mi novia perdida Por ti mi amor se acabó Que te sirva de experiencia Lo que esta vez te pasó No sabía que estaba armada Y su muerte muy cerquita De la bolsa de su abrigo Saco una escuadra cortita Con ella le dio seis tiros Luego se mató Laurita piano del virus La, 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 la... La, 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 la La, 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 la La, 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 la